Creo que son, llegan, casi llegan a 900.000 metros. ¿El precio de la venta de esos terrenos? No, no tengo conocimiento. ¿Fue el terreno en su parte total o es una parte en su terreno? Bueno, habría que ver con GPS, porque imagínate 900.000 metros, son muchos metros, son muchas terras de tierra. Y habría que ver, tampoco manejo la totalidad del espacio geográfico. Así es.